La responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor en la isla, Ariane de Santín Coral, mencionó que se espera ceder muchas denuncias de turistas nacionales en contra de negocios turísticos como restaurantes y rentadoras, que en esta temporada vacacional abusan de los clientes al incluirles la propina en el servicio o cobrarles piezas o refacciones nuevas de vehículos o motocicletas, por lo cual se espera que los turistas paisanos acudan ante la Procuraduría porque también hay negocios que les prometen servicios que a final de cuentas no se les da. La funcionaria añadió que hay rentadoras y restaurantes que han sido sancionados por esas prácticas indebidas, sin embargo, incurren de nuevo. Sí, por supuesto que sí, se les ha ya sancionado y nosotros vamos a estar intensificando también las visitas de verificación con apoyo de la subdelegación Playa del Carmen. Precisamente ayer estuve con los compañeros y estamos definiendo la manera en que vamos a proceder en esta temporada vacacional. Entonces sí, es un llamado a los proveedores a cumplir con la ley, insisto, adquirir el producto en el lugar en el que van a hacer uso de él. Tenemos muchos problemas igual con Playa del Carmen. Ahí se venden muchas veces los tours de buceo o de snorkel que se dan aquí en Cozumel o la renta de vehículos y pues les prometen cosas que realmente aquí pues no es lo que se les da. Entonces esa es una sugerencia también para usted que se va de vacaciones, compren el lugar donde va a hacer uso de servicio para que usted pueda constatar que las condiciones en las que le ofrecen el servicio o el bien pues son las que le están dando. Precios a la vista, a los restauranteros, muy importante no incluir el servicio en la cuenta. Recuerden que la propina es algo que nosotros dejamos de acuerdo a la satisfacción que tengamos con el servicio y de ninguna manera puede ser obligatorio. Vamos a estar pendientes de esta situación y sí nos gustaría que la gente que llegara a sentirse afectada pues lo hiciera el conocimiento de esta autoridad para que nosotros pudiéramos pues directamente acudir a este tipo de negocios que estén lesionando a los turistas porque es probable que alguien quiera sacar provecho de esta temporada de vacaciones y pues no es pertinente. De acuerdo a esto, hay personas, hay turistas que han llegado a venir a decir que hay establecimientos que sí les incluyen la propina. Sí, efectivamente y esto lo hace el turismo nacional. Por eso quiero hacer aquí el hincapié y dejarlo muy claro porque normalmente el turista extranjero muchas veces desconoce que pues esto es una práctica prohibida por la ley y lo pagan. No hay una queja en referencia a esto o como el europeo que también en su país pues se les hace ese cobro, está permitido cobrárseles por el servicio y pues por eso no lo reclaman. Pero ahora tenemos mucho turismo nacional, mucho turismo que conoce sus derechos, que sabe que no es obligatorio y que por lo tanto pues va a venir a quejarse y por eso le exhorto a los proveedores que no traten de aprovecharse de esta situación porque pues definitivamente el turismo nacional conoce sus derechos y pues se puede quejar no sólo aquí en Cozumel sino en la delegación en donde vive una vez que ya haya terminado sus vacaciones. Y lo mismo va para las rentadoras que en ocasiones, reiteradas ocasiones, tenemos problemas a la hora de cobrar por algún daño que sufra el vehículo que quieren cobrar piezas nuevas y eso pues no es lo pertinente. Aquí el cobro corresponde a la reparación del daño. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias.